Allá voy yo, el jugador de estrella para que lo sepa No, el que está pichando, eh, es malo Sí, es malo Eh, tranquilo, tranquilo, papi, cuidado con mi mota que te lo voy a hacer pagar ¿Y cuánto el daño? Lo que vale son 50 centavos en el lado de acá Yo tenés que hablar guau así Y bei que el tirado con 93 Tenía mucho en el tirado Si, ese caballero está levantado No, él no tira 87 No, él tira 87 A él le gusta afuera Sí, a la campaña le gusta afuera Sí, a él le gusta afuera Tiene que meter una cúbiga, le cae un heavy Ya sé, ya te lo echaste en el posición, negrón Ahora que te la voto, pero recta nomás Vamos al doble muchachones, vamos al doble Y se poncho No, la sacó y se poncho Even though it was a good pitch Apretó ya Tranquilo, tranquilo Alex Déjalo Sobrino, simplemente relájate y vuelve a lo tuyo Olvete al corredor Te poned hoy en el cacho Ya está, no hiciste que le tirara Ya lo mani machado Me voy a filmar Aquí, aquí adelante, aquí adelante Mira lo que está en juego Oh my goodness Oh my goodness Oh, bro What's going on here, bro? Jajaja Tira en los cachinobra Jajaja ¿Alguien grabó eso? Ahí está grabado No grabaron a uno Pude ese chico el de la duro Tira otro más ahí Tira otro más Tira otro más Eso fue al este, que viene 16 Que se la sacó Tira otro 3 más Tira el otro No, no, no No, no, no No, no Tira el otro Tira la reta Tira el otro Tira la reta Quieres Yo creo que es un loco Hombre, es que no seade ni estira Ese es más loco Tira el otro Esta es la segunda vez ¿Usted me permita que están los hago? ¿Sabes por que? ¿Sabes por que? Gajajaja Por que se equivocaron Go hit. Excellent hit. Vamos allá. Ustedes no se acuerdan que es el mismo tipo que está bateando. Eso es lo que pasa. A él se le dijo antes que tiene lanzamiento, pero está pidiendo demasiado eso. Está pidiendo demasiadas hojas. Yo se los he explicado a ustedes. Al tiempo que él tiene, está demasiado horrendo. Yo pensaba que él iba a tirar un extraño de esta. Él tiene 5 años de no agarrar una proteína. Mira para acá. El fallo es el que yo le digo a ella. A mí no me importa ahora mismo. No hay hombre más, no hay hombre más en el mar. ¿Tiene dos extraños? ¡Miche! ¡Miche! ¡Cógete el tiempo! ¿No te quieras matar? Es un tipo que se la botó de otra persona. Tú no dejastele todo para ni la haya sorprendido. ¡Cógelo con cádeme! ¡Cóge tu aire! ¡Cóge tu aire! Mentales, 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 tuve y bol. ¡Qué trigo que gaste! ¡Miche! ¡Miche! No por el chamaquito está re... No se le puede quitar mérito el chame... No no el carajito... Le da la viola bien... ¡Cógemos! ¡Cógemos! ¡Cógemos bien! ¡Claro! ¡Cógemos! 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 ¡La última vez que lo voy a decir! Dos extraños, ¿por qué tiran por el medio? ¿Por qué tienen pasado? ¡Cógemos! ¡Pero dominical! ¡Pero tiene que parecerse! ¡Eso es un desperdicio! hay que ir a buscar el manual eso no conviene mi niño que rompe el brazo cuando tira así para abajo hay que buscar el manual el manual es que no le sacan la pelota esto no es cuestión de velocidad, tíralo una lenta para que tú vayas a 49 millas por hora el manual no le sacan la pelota pero que es lo que te mejor es de la inteligencia es la inteligencia y la rueda de Pedro no era con 89 niño te estás sufocando por gusto no hay que tirar tan duro no hay que tirar duro no hay que tirar duro como el tira pero después tú tienes que tirar otra cosa en bichín una para abajo una para el lado pero ese es un ron, pues no tirar la pelota yo lo pedí a la pelota si el tira una bola de 60 millas por hora no se le puede ver porque el mundo se va a la pelota piche, oléatele empieza con una rompiente oléatele piche, ahí hay el cache ahí está, muchas gracias empiézame con rompiente el corredor es tuyo que no lo cansa el piche con el viraje alé prepárate eso es tú le haces eso esa es la huevita la que se está capiendo ahorita esa huevita se la tiro ahorita que la sacó y lo mató a los mataditos claro, porque es lo que es de peronadura eso es empañada buena pero pegadita el nunca se ha virado no, si el hace una en un lado y ahora lo corte con una recta que está esperando a Cuba porque son humanos no puedo ir a seclar mira la rectaza de esta hora el nunca va a ver lo que pasa es que tiene un... a lo voy, criminal bueno, bueno ok dice lo que está en 60 mil tiene que ver el profesor si, es el profesor cuídalo, cuídalo, maten no, cuídalo la pericia no se improvisa, güey cuánto hao, cuánto hao, cuánto hao lo hao, bien, de nuevo es una vaina del diablo oye, oye cuando él hacía la otra llave cuando él se le hacía la otra llave se la pedía a ver si era chepa se la peían hasta 7 veces para que esté claro eso fue por el charlatán él se metió 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 él lo cogió yo lo estoy grabando claro claro está cómodo está cerrado el parquecho dale banda dale banda al corredor está cómodo el parquecho tercera avívate ahí hay un ajo hay un ajo hay dos hay dos hay dos el ponche la mata el ponche se han espapado en esto en esto nos jodieron está muy alta está bien está bien cantado el blue es bueno no, ese no ese no ese es bueno ese se canta ahí bastante pero bastante bien empujala con la mano o con los pies o se lo digo brutalmente con el puro que le empuje él tiene paquete pero ya ni está cogiendo rojo ya ni era así la de niño ese BP que está haciendo y esa goma que es la esquema que tengo que matar al negrón porque no puedo sacarlo eso es mago eso es duro es efectísimo tómate la pela sobrino matala con uno de 60 millas por hora conforme lo empezaste métele una pupa de 60 millas por hora oye piensa que el hijo tuyo que va a batear que tú se la vas a tirar mientras a mí no me lo hacía tengo mejor muy bueno muy bueno ya está ya tiene gozado se quedó arriba pero aún así funcionó el de Jason se quedó arriba no cayó no cayó no cayó no rompió 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 él no lo puso velocidad es una lista corta esa es la lista corta más es nhất no rompió yo lo mato ahí con una red los perdonó el tamaño, el tamaño estoy preguntando, estoy preguntando, estoy preguntando lo perdonó, lo perdonó le dio la vida fue ahí el tubo le va a bajar y te va a ver ¡Ey! esa sí, esa sí era ya va a pasar esa esta loco es este cacha profesional que cuba tres porquerías para acá toma tu tiempo, toma tu tiempo que te cuesta una estrella se entiende paño se entiende paño al medio se entiende paño ya lo perdonamos al más malo del coro no hay coche, mira quién va el payaso ahorita tiene el cacha es el que ha hecho a él el cacha estaba durmiendo el cacha estaba durmiendo se despertaba, estaba durmiendo y estaba aceptado le metió la cacha pero mira el flor de pájaro ¿tú sabes lo que tiene? ¡Ahhh! va cansado, va cansado va cansado no, dijo que no no te cansé tú mismo dijo que no, dijo que no ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Un corte! ¡Un muero! ¡Ahora sí se me fue el juego! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, compadre ¡Vamos a ver esto! No, que me fue el juego ¡Papá estar ya compadre! ¡Fueño! Oita, yo estoy llevando a mi manera ¡Bajamos 8 ahora! Oita 8 a 3 8 a 3 Con cinco arriba ¿Dónde es nada? bueno a mí me encanta ese picheo pero me encanta no tiene más piche vaya a buscar manuel